Dios les bendiga hermanos que se han hecho presente en este lugar, también le damos la bienvenida a nuestros amigos, las visitas, gracias a Dios porque nos permite estar una noche más en esta comunidad de San Francisco. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta acá para poder presentar su palabra. La semilla está siendo sembrada en esta comunidad y sabemos por fe que va a dar fruto tarde o temprano. Así que vamos a iniciar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio de la palabra de Dios. Voy a invitar a todos nuestros amigos y hermanos que se puedan poner de pie, vamos a hacer una oración, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que Él sea el autor de este estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, gracias por permitirlos en esta tarde estar en esta comunidad impartiendo la verdad presente a nuestros amigos que nos están oyendo a través de este sonido. Señor, te pedimos Señor de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, que solamente su palabra sea exaltada y que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a escuchar esa palabra y poder obedecerla. Ayúdelo Señor, que nuestra mente esté despejada y nuestro corazón también para que podamos discernir el mensaje de esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos, vamos a iniciar. Vamos a profundizar en las Escrituras en esta tarde y antes quiero decirles a nuestros amigos y hermanos que están aquí que según la profecía, según la palabra de Dios, de todas estas iglesias que existen en el mundo, al final de la historia se van a unir en una sola, se van a unir hermanos con la iglesia madre, la que conocemos como la iglesia católica. Eso está escrito en la profecía de que todo esto va a pasar tarde o temprano. Y según las profecías hermanos, esto cada vez va avanzando más la unión de iglesias con la iglesia católica en puntos comunes de doctrina. A ese movimiento hermanos se le conoce como el ecumenismo, unión de iglesias en puntos comunes de doctrina. Alguien puede decir, ¿y eso qué malo tiene? Sí tiene de malo al estudiar la palabra de Dios porque lo que están buscando es una unificación, dejando a un lado la verdad para unirse en un movimiento que promueva las tradiciones y las falsas doctrinas. Es tan cierto que Dios busca la unidad, pero esa unidad tiene que estar basada en la verdad, no en el error. Jesucristo quiere que estemos unidos, pero no unidos en el error, sino en la verdad. Jesús cuando oró por sus discípulos dijo, que ellos sean uno como tú y yo Padre somos uno. Pero esa unidad Jesús antes había dicho, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17, 17. Entonces vamos a ver hermanos en este estudio que Satanás propone unir a todas las iglesias protestantes junto con la iglesia. Católica en puntos comunes de doctrina y hay dos doctrinas que vamos a estudiar que son las que van a unir o estamos uniendo a este movimiento, que es el ecumenismo. Existen dos doctrinas que comparten todas las iglesias evangélicas que estas doctrinas las copiaron de la iglesia madre, que es la iglesia católica. Y es, la primera doctrina es hermanos, el concepto de que la ley de Dios quedó abolida y la otra doctrina es el concepto de creer de que el alma es inmortal o la inmortalidad natural del alma. Esas son las dos doctrinas que van a unir a las iglesias protestantes junto con la iglesia católica romana al final de la historia. La Biblia dice que la madre, perdón, la Biblia dice que las hijas van a buscar la ayuda de la madre para poder así gobernar el mundo. Eso lo dice Apocalipsis 17. Pero no queremos profundizar en eso. Yo quiero que estudiemos estas dos doctrinas satánicas que están unificando a las iglesias protestantes con la iglesia católica. Y es la falsa doctrina de enseñarle al mundo que la ley de Dios quedó abolida en la cruz del Calvario. O sus diferentes ramificaciones de que Cristo vino a modificarla o que vino a cambiarla o que dio otros mandamientos mejores que los del Padre. Siempre ataca el concepto que la ley perdió su valor o que quedó abolida. Pero lo más común en las iglesias protestantes es la enseñanza que con la muerte de Cristo la ley quedó abolida. La palabra abolida significa que quedó, caducó o terminó. La palabra abolida significa que Cristo la vino a quitar, abolir. Ahora, vamos a ver que esa doctrina es una doctrina de las más diabólicas. Y que está entrelazada con la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. En este estudio vamos a hacer un estudio lógico y bíblico. Y que tiene sentido. Una doctrina enlaza la otra doctrina. Automáticamente, si rechazamos la ley, automáticamente estamos aceptando la otra doctrina que es la falsa doctrina de la inmortalidad natural del alma. Ahora, el estudio que vamos a hacer, hermanos, les acabo de decir, vamos a hacer una hilación de textos. Vamos a hilar esos textos. Y vamos a ver a qué error satánico nos llevan esos textos. Si nosotros aceptamos el error de que la ley quedó abolida. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, si decimos que la ley quedó abolida o que ya no hay ley, el primer error satánico es el siguiente. Entonces, si no hay ley, entonces no hay pecado. Porque la ley nos revela lo que es pecado. Noten el primer error. Si no hay ley, entonces no hay pecado. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3.20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, es el conocimiento de qué? Del pecado. Pero si yo aniquilo la ley, ¿qué estoy diciendo? No hay pecado. Mire el error satánico de esta falsa doctrina que están predicando protestantes y católicos. Noten lo que dice Pablo en Romanos 7.7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocí la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Noten que interesante, Pablo está citando el décimo mandamiento. La ley nos revela el pecado. Noten lo que dice el primer Juan 3.4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Noten que interesante. Entonces, noten el primer error. Si decimos que la ley quedó abolida o que ya no hay ley para el cristiano, ¿qué estamos diciendo? En pocas palabras. Hay otra doctrina que nos lleva a ese... Hay otra doctrina, falsa doctrina que nos lleva al aceptar el primer error. ¿Y cuál es? Entonces, no hay pecado. Porque la ley nos revela, ¿qué? Lo que es pecado. Cada uno de los diez mandamientos nos dice lo que es pecado. Matar, robar, adulterar. Aquí Pablo cita el décimo. Éxodo 20.17 dice, Yo no conocí el pecado si la ley nos dijera, no codiciarás. Noten que interesante. Ahora, el segundo error al aceptar la primera doctrina de que la ley quedó abolida o que ya no hay ley. Si no hay pecado, entonces tampoco hay pecadores. Mira qué error más satánico. Si no hay pecado, entonces no hay quien lo practique. No hay pecadores. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Noten lo que dice Romanos 3.23. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto. ¿Hay alguien aquí que puede decir, yo nunca he pecado? Todos hemos pecado. ¿Somos pecadores? ¿Somos infractores de la ley? Sí, porque el pecado es infracción de la ley. Todos hemos pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Noten lo que dice Romanos 3.10 y 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 12. La Biblia enfatiza de que todos hemos pecado. No hay ningún justo, ningún uno. Romanos 3, versículo 10 al 12. Dice, porque está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, noten como dice, todos, sin excepción. Todos se desviaron, aún hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Todos hemos pecado. Significa que todos hemos tragredido, ¿qué? La ley. La ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Pero si yo acepto el error satánico de que la ley quedó abolida, estoy diciendo en otras palabras que no hay pecado. Y si no hay pecado, tampoco hay, ¿qué? Pecadores. Porque solamente un pecador puede pecar y puede quebrantar la ley. ¿Me estoy dando a explicar, amigos y hermanos que están aquí escuchándome? Amén. Mire que interesante. Noten lo que dice 1 Juan 1, versículo 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Pablo dice en 1 Timoteo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quiénes. A los pecadores de los cuales yo soy, ¿qué? El primero, dice Pablo. Pregunto, ¿Pablo se consideraba pecador? El gran apóstol Pablo. Está diciendo, yo soy el primer pecador. Mire que interesante. Ahora, ¿se dan cuenta el error satánico que están predicando estos cristianos en los púlpitos? Cuando dicen que la ley quedó abolida. Están diciendo entonces que no hay pecado. Y si no hay pecado, tampoco hay pecadores. Mire que interesante. Ahora, el tercer error que nos lleva a esta falsa doctrina. ¿Saben cuál es? Si no hay pecadores, entonces esto lleva a otro error satánico. Y es entonces que la muerte de Cristo fue en vano. Porque Cristo, ¿para qué vino a morir? ¿Para salvar a quién? A los pecadores. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Romano 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Mire por quién vino a morir Cristo. Por los pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Por quién vino Jesús a morir? Por los pecadores. Nosotros. Nosotros necesitamos de un salvador. Ahora. El cuarto error. Si aceptamos el primero. Entonces. Si no hay ley. No hay pecado. Si no hay pecado. No hay pecadores. Y si no hay pecadores. Entonces Cristo viene. Van a morir. La muerte de Cristo fue qué? En vano. El cuarto error. Es este. Si no hay pecadores. No hay pecado. Esto significa. ¿Saben qué? No hay muerte también. Porque la consecuencia. Del pecado. Es la muerte. Note lo que dice. El apóstol Pablo. Romano 6.23 Porque la paga del pecado. ¿Qué es pecado hermano? Acabamos de ver qué es pecado. ¿Tragresión de qué? Pero si yo digo que la ley quedó abolida. Entonces no hay pecado. No hay pecadores. Cristo vino a morir en vano. El cuarto error satánico. ¿Cuál es? Entonces no hay muerte. Terrible. Pero mire lo que dice Pablo. Romano 6.23 Porque la paga del pecado es. Muerte. Mala dádiva de Dios. Es vida eterna. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Pregunto hermanos. Es una realidad la muerte. Tanto física. Pero en realidad. Romano 6.23 Está hablando de la muerte eterna. Porque el contraste lo dice. La paga del pecado es muerte. Mal regalo de Dios. Dádiva. Es vida eterna. Es una realidad hermano. Que tenemos que enfrentar la muerte. Sí. Porque es la consecuencia de qué. Del pecado. Del pecado. Y el pecado es qué. La creación de la ley. Mire que interesante. El quinto error satánico. Si decimos. Que no hay muerte. Porque estamos diciendo que no hay ley. No hay pecadores. Cristo vino a morir en vano. Entonces. Si decimos que no hay muerte. ¿Sabe qué estamos diciendo? Con esa falsa doctrina. Si decimos que no hay muerte. Estamos diciendo en otras palabras. Que somos inmortales. Como Dios. Mire que terrible. Que somos inmortales. La palabra inmortal. Significa que nadie puede morir. Noten lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿Quién es el único inmortal? Que no puede morir. Primero Timoteo 1.17 dice. Por tanto. Al rey de los siglos. Inmortal. Invisible. ¿Quién es el único inmortal? Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no muere. Él es inmortal. El único sabio Dios. Sea el honor y la gloria de los siglos de los siglos. Amén. Noten lo que dice también 1 Timoteo 6.16. 1 Timoteo 6.16 dice el apóstol Pablo. El único. Noten. El único. Que tiene inmortalidad. Que habita en la luz inaccesible. A quien de ninguno de los hombres habito ni puede ver. Al cual sea la honra el imperio sempiterno. Sempiterno significa cien veces eterno. Amén. ¿Quién es el único inmortal que no puede morir? Dios. Nadie lo puede destruir porque Él es Dios. Entonces si decimos que no hay ley. No hay pecado. No hay pecadores. Cristo viene a morir en vano. Y entonces tampoco hay muerte. En otras palabras. ¿Qué es lo que están propagando estos cristianos en los púlpitos? Que somos inmortales como Dios. Miren que error más satánico. Ahora. Pregunto. ¿Los seres humanos somos inmortales como Dios? No. Nadie es inmortal. La Biblia dice que Jesús es el único inmortal. Los hijos de Dios buscan la inmortalidad a través de Jesús. Para ser inmortal la única forma es aferrarlos de Cristo. El único inmortal. Noten lo que dice Romano 2.7. La inmortalidad la tendremos cuando Jesús venga y los transforme. En su segunda venida. Noten lo que dice Romano 2.7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna. A los que perseverando en bien hacer. Buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Nosotros somos inmortales o buscamos la inmortalidad según Pablo? Buscamos la inmortalidad. Porque nosotros no somos inmortales. El único inmortal es Dios. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 53 al 54. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción? Hablando de nuestra naturaleza pecaminosa física. Noten cómo dice. Esto corruptible se evita de incorrupción. Y esto mortal se evita de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Cuándo es que seremos inmortales? Cuando Jesús nos revista con un cuerpo nuevo en su segunda venida. Entonces se cumplirá la palabra que está escrito. Sorbida es la muerte en victoria. Mire que interesante hermano. Hagamos una repetición para que vayamos a una historia similar. Donde el diablo propagó estos mismos errores con diferentes palabras. Si no hay ley. ¿No hay qué? Pecado. Porque el pecado es la creación de la ley. Si no hay pecado. Entonces no hay pecadores. Si no hay pecadores. Entonces en vano vino morir Cristo. Entonces si no hay pecadores. Tampoco no hay pecado y no hay muerte. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces si no hay muerte. Entonces tendríamos que ser como. Inmortales como Dios. Imagínense hermanos. Muchos cristianos no captan este engaño. Cuando lo predican en sus púlpitos. Que la ley quedó abolida. ¿Notaron? Ahora. ¿Saben de que estas dos doctrinas satánicas. De que no hay ley. Y que el alma es inmortal por naturaleza. ¿Saben quién fue el primero que la predicó? El diablo. ¿Fue el diablo a través de la serpiente en el jardín del Edén? Pregunto hermanos. ¿Dios había dado un mandato a Adán y Eva? ¿Cuál era ese mandato? ¿Cuál era ese mandato? Y en este mandato estaba. Estaba resumida la ley de Dios en este mandato. Noten lo que dice Génesis. Capítulo 2. Génesis. Capítulo 2. Versículo 15 al 17. Dios a Adán y Eva le dio un mandato claro. Diáfano. Sin ambigüedad. Clarito. Lo podía entender. Voy a usar un hipérbole. Lo podía entender hasta un bebé. Clarito. Usé un hipérbole. Los bebés no entienden. Pero usé un hipérbole para irme al extremo. Clarito. El mensaje. ¿Cuál era el mandato que Dios le había dado a Adán y Eva? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ¿ciertamente qué? Morirás. Pregunto. ¿Era necesario estudiar teología para entender este mandato? ¿O estaba clarito? Claro. De todos los árboles, noten. Pongamos atención. No se vayan a desconcentrar. De todos los árboles pueden comer. Todos. Menos de uno. Menos de uno. Pueden comer de todos. Menos de uno. Porque el día que comande ese árbol de la ciencia, el bien y el mal, ¿qué pasará? Morirán. Claro. Sin ambigüedad. Un mensaje claro, diáfano, como el agua y el cristal. Claro. Ahora. Vamos a ver ahora, hermanos, lo siguiente. Esto es interesante, hermanos. Satanás para hacer caer a Adán y Eva y que desobedecieran este mandato positivo de Dios. El diablo usó un juego de palabras y usó la lengua de la serpiente. ¿Se acuerdan que estudiamos lo de la falsa profeta? ¿Qué es lo que usan para engañar? La lengua. La lengua. Hay que tener cuidado con la lengua. Vamos a notar de que el diablo para hacer caer a Adán y Eva y que desobedecieran ese mandamiento de Dios. El diablo manipuló las escrituras, la torció y cambió palabras. Vamos a ver lo que dijo el diablo a través de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Noten lo que está expresando Satanás a través de la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿había dicho Dios esto? No. ¿Dios dijo esto? No. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el diablo? A través de la serpiente. Pergiversando, ¿qué? La palabra, ¿qué? De Dios. Dios dijo, de todos los árboles pueden comer, pero menos de uno. Pero miren lo que está haciendo la serpiente aquí. Está insinuándole a Eva un mal pensamiento para que Eva actúe de acuerdo a este mal pensamiento que Satanás le está insinuando. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. No tiene esa potestad. Lo que él usa es la lógica. Insinúe un mal pensamiento y él sabe cómo vamos a responder. El diablo aprovechó de caerle a Eva porque sabía que Eva se había apartado de qué? De su esposo. Y Dios dijo que no se apartaran, que anduvieran juntos. Mire qué interesante. Con que Dios os ha dicho, no comad de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Hermanos, el primer paso que cometió Eva, ¿cuál fue? Escuchar a la serpiente y ponerse a discutir. Con el diablo no se discute. El único que puede discutir con el diablo es Cristo. No se ponga a discutir con el diablo. Mire qué interesante. La mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podremos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Para que no muráis. Error. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Eva? Añadiéndole a la palabra de Dios. Dios había dicho que no lo tocaran. Pero, ¿qué dice Eva? Dio Dios que no lo tocáramos. Así, tocar así. Claro que cuando se va a comer un fruto, por lógica tiene que tocarlo, pero para comer. Pero aquí está diciendo no tocar. ¿Cómo tocar así? No se refiere a esa clase de tocar. Pero aquí Eva le está añadiendo a las Escrituras. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Seréis inmortales. Si desobedece, ¿qué? La ley de Dios. ¿Notaron el mismo error? Si desobedece la ley de Dios, siempre vas a ser, ¿qué? Inmortal. Y mire qué interesante. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios inmortal. Pero, ¿cómo? Si desobedeces el mandato de Dios. ¿Saben qué es lo que estaba insinuando aquí Satanás a través de la serpiente? ¿Qué es lo que le estaba insinuando a Eva, hermanos? ¿Saben qué? Vámonos a lo que dice. Mire, qué interesante lo que dice Pablo. Mire lo que dice Pablo en Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios, capítulo 11. Mire qué interesante lo que pasó en el Edén. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué método usó el diablo con Eva? Atacarle los sentidos. Cuando Satanás, la serpiente le dijo, lo que está en Génesis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué está insinuando Satanás a Eva? ¿Qué le está insinuando? ¿Saben qué es lo que está insinuando? Bueno, que Dios había comido de ese árbol prohibido y por eso era que Dios. Esto pareció deleitoso para Eva. Yo también quiero ser como Dios. Pero ya Eva estaba, como dice Pablo, hipnotizada. Ya le había atacado los sentidos, adormeció su sentido. ¿Seréis como Dios? ¿Pero por qué si desobedeces el mandamiento de Dios? ¿Saben que es el mismo error que están predicando las iglesias protestantes y el catolicismo romano? Cuando desde los cúlpitos enseñan de que la ley quedó abolida. Están propagando los mismos errores que Satanás propagó en el Ardín del Edén. ¿Saben, hermanos? Que estas son las dos doctrinas que van a unir al catolicismo y al protestantismo en un solo cuerpo. La Biblia dice que tal es la madre, tal es las hijas. ¿Y saben, hermanos? ¿Qué método está usando el diablo para atacar abiertamente la ley de Dios? Exaltar la santidad del domingo. El diablo no necesita atacar toda la ley con uno que ataque. ¿Se acuerdan de lo que dice Santiago? El que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. El diablo atacó el centro de la ley usando el sistema católico romano. Ahí hoy le explicamos lo que enseña el catecismo. Para atacar, la ley usa, ¿qué? Porque la santidad del domingo es una santidez puria del día domingo. ¿Y saben qué? ¿Qué día se congregan la mayoría de iglesias protestantes? Domingo. Usted platica con un mormón, con un bautista. ¿Qué es lo que le va a decir cuando le habla del sábado a la ley de Dios? Le van a empezar a manipular la Biblia y textos bíblicos. Por ejemplo, el primer texto que manipulan, ¿cuál es? Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y si han estudiado un poquito más para atorcer la Biblia, citan Colosenses 2.16. Nadie lo juzgue en comida y en bebida. Pero un estudio serio de los textos que ellos manipulan no significa eso. Pero ahí no se contradice. Y un montón de textos que manipulan. Hermanos, ¿saben ustedes que la mayoría de iglesias protestantes también creen de que el alma es inmortal? Mañana vamos a estudiar el tema, ¿qué es el alma y el estado de los muertos? Interesante, hermanos. Tema de que la gente los ignora y que los ha malinterpretado. Y que estos errores se están predicando en los púlpitos católicos y protestantes. ¿Saben de que la iglesia protestante es la autora de esta falsa doctrina? De que el alma es inmortal. Según el concepto católico, cuando alguien se muere, ¿para dónde se va? Para el infierno, si es malo. Y si es medio bueno y medio malo, si no tiene pecados, belialen. Se va para un pulgatorio. Y que a través de las misas y novenario, ¿el alma puede salir de qué? Inclusive, hace poco, hay un sacerdote católico que estaba dando instrucciones a su feligresía en la misa, a cómo poder hacer rosario para que cada quien pueda sacar un alma del pulgatorio cada día. Terrible la ignorancia. Y cómo Satanás está tomando poder en el mundo con estas dos falsas doctrinas. La doctrina de la que la ley quedó abolida y la inmortalidad natural del alma. Hermanos, ¿y saben algo muy interesante, hermanos? De entre los cristianos existentes actualmente en el mundo, somos los únicos que predicamos este mensaje y desenmascaramos abiertamente a estos sistemas. Amén. Ustedes van a ver, hermanos, en otras iglesias evangélicas, los sermones que predican son sermones de prosperidad, de noviazgo, cómo tener dinero, cómo ganarse la lotería, de belleza, cómo las mujeres deben subordinarse, rebelarse contra los esposos, etc. Sólo eso predican hoy, prosperidad, milagro, caravanas de milagro, maratones de milagro. Satanás, de alguna manera, ha adormecido al cristianismo. Y Dios ha levantado a un pueblo, un pueblo especial. No es que seamos mejores, porque Dios tiene mucho pueblo en Babilonia, pero nuestro mensaje es un mensaje distintivo. Amén. Que Dios quiere que se predique y desenmascare estos sistemas. Amén. Estas dos doctrinas, que la ley quedó abolida y que el alma es inmortal, son doctrinas satánicas que atacan la justicia y el carácter de Cristo y que fueron predicadas por primera vez en el ardiente le den por Satanás. No moriréis, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermanos, hay que desenmascarar esta doctrina. Cuando hablamos así, hermanos, no estamos atacando personas, sino que estamos atacando las falsas doctrinas. Porque alguien puede decir, el hermano Rafael está criticando, pero no estamos criticando personas, sino que estamos atacando las falsas doctrinas de estos sistemas, que en la profecía le llama Babilonia la Grande. Hermanos, hasta aquí llegamos con el estudio y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Yo quiero hacerles un llamado a nuestros amigos que están aquí. Si hay algún amigo que está aquí, yo le invito a que se ponga de pie para orar por él. Si este mensaje ha tocado su corazón y está convencido de este mensaje que es 100% bíblico, que se pueda poner de pie para que podamos orar por él. No hay tiempo que perder, estamos viviendo en los últimos días. Cristo viene con poder y gloria y este mensaje es el que prepara el camino para la segunda venida de Jesús. ¿Hay algún amigo que quiera ponerse en pie para orar por él? ¿Sí? ¿Algún amigo? Amén. Dios les bendiga, hermanos. La Biblia dice, sí, hermanos. Que Cristo ha venido, ¿qué? ¿A salvar, qué? Lo que se había perdido. Y saben que, estudiando yo una escritora norteamericana, poderoso como escribe esa mujer, dice que si tan solo uno si hubiera se arrepentido, la victoria de Cristo hubiera tenido éxito en la cruz del Calvario. Con solo uno. Imagínense cuántos seguimos a Jesús hoy, cuántos creemos en el Evangelio. Y cuando decimos así, hermanos, no estamos excluyendo a personas de otras denominaciones, porque Dios tiene pueblo en estas denominaciones que no conocen la verdad y tarde o temprano van a salir. Pero eso no evita que nosotros no desenmascaremos a estos sistemas como sistemas y sus falsas doctrinas. Yo quiero invitar también a los hermanos que se puedan poner de pie todos. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a pedirle que tenga misericordia en nosotros. Y le vamos a dar gracias por este precioso mensaje que hemos tenido. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has permitido descubrir esas preciosas gemas y nos hemos dado cuenta que Satanás es un enemigo astuto. Busca cómo tergiversar las Escrituras para atacar su santa ley y enseñar errores y mentiras. nos hemos dado cuenta que es un gran error predicar que la ley quedó abolida. Es un gran error que Satanás quiere que creamos eso. Nos hemos dado cuenta que también es un error que proviene de Satanás si creemos de que somos inmortales y que el alma es inmortal. Nadie es inmortal. Nos hemos dado cuenta que el único inmortal es Jesús y que si estamos agarrados de su mano llegaremos a tener inmortalidad. Pero separados de él morimos porque la paga el pecado es muerte y el pecado es infracción de la ley. Bendícelos, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están escuchando esta palabra a través de este sonido. Bendice las personas que separaron. Bendice toda la comunidad. Bendice a nuestros hermanos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche.